Los tiempos están con ti, los muros de la cara Los muertos vivían, los pueblos de adoradas Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Los tiempos están con ti, los muros de la cara Los muertos vivían, los pueblos de adoradas Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Y a ti de la sufrirán, los luchos y los sonríos Ese es el camino, vida, vida, Jesús tú eres alegría, alegría, eres, 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 eres tu, eres Jesús. Tú eres el Señor, eres una luz, ella es el Señor, ella es el Señor, ella es el Señor, ella es el Señor, de la paz, de la paz, de la paz. Ese es el Señor, eres tu, eres un Cristo real, Jesús tú eres alegría, eres, 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 eres tú, eres tú. Ese es el camino, vida, vida, Jesús tú eres la tanca, vida, alegría, eres, 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 eres tu, eres, 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 eres tú. Tú eres el Señor, tienes la luz de la muerte, el agradecido del Señor, que le pasas de tu poder. Tú eres el Señor, tienes la luz de la muerte, el agradecido del Señor, que le pasas de tu poder. ¡Gracias! 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 En ti eres tú y lo que harás, en ti, en ti, en ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Vienes un cielo, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!